¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? Estoy un poco con mi familia ahora. Me siento muy bien aquí. Siempre me siento bienvenida aquí. Las condiciones de trabajo están fantásticas. Tengo el espacio y la libertad de hacer mi trabajo. Y siento que hay un respeto para nosotros. Mi trabajo, pero también la gente que trabaja conmigo. Y también en UNIAC, ahora hay gente que ha mucho trabajado con nosotros, con Gonzalo Pinto, que enseña a UNIAC. Yo siento que hay como una fila de conductores que no es simplemente cuando yo vengo que el trabajo pasa, pero también el trabajo continúa en el año. ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? U. Es una obra de teatro. Es como la continuación de mi mundo imaginativo. Para mí, el teatro es un lugar también muy… ¿Tú puedes decir cosas que en otros lugares quieres decir? de explorar las cosas del ser humano muy importante, que es libre, porque es ficción, no es realidad, y tú puedes veramente explorar la profundidad de la humanidad, si tú quieres. Lean mucho, observar, ser en el mundo, y ser con mucha curiosidad, yo pienso que si tú quieres estudiar teatro, necesitan ser muy abiertas, y también con una idea de disciplina, que eso es el entrenamiento, pero lo más importante es ser en el mundo con curiosidad.